Academia Warzone Episodio 4 Los contratos de recompensa en tríos Hey bros, ¿qué tal? Charlie Moreno aquí. En esta ocasión les traigo dos partidas en donde analizamos unas jugadas que hicimos junto con mi equipo Axis Shogun y Dr. Bacon, ambos tiktokers muy buenos. Y bueno, nos vamos a centrar un poco en cómo jugamos cuando es una partida en tríos. De hecho, en estas dos partidas conseguimos más de 35 bajas. No es algo fuera de lo común, realmente no es ningún record, pero creo que es algo accesible que todos podemos hacer. Tengo ahora sí estos comandos para ver si nos les cuesta trabajo cada vez que le pongo pausa y no se marean. Pero vamos a ir analizando poco a poco cómo es que en estas dos partidas conseguimos ir a un contrato de recompensa y luego luego ir a otro y movernos alrededor del mapa. Como ven, ya tenemos los tres loadout en este punto. Tenemos a un contrato de bounty que en este caso ya lo abatimos y logramos terminar con el equipo entero allá que se está yendo. Y en el minimapa nos salía que atrás había otro equipo. Es muy importante recalcar que durante estas partidas yo uso el CAR. Les dejo la descripción de mi clase y el FFR en la descripción del video. Y siempre hacemos esto, caemos los tres al mismo lugar con Ristock, que es una clase muy importante para tener granadas de aturdimiento y granadas de Semtex infinitas. Y entre los tres siempre empujamos juntos. Ahí se me fue un poco la mira, pero la idea es que vayan juntos a todos lados. No necesariamente en Filita India, sino que me refiero que si son lo suficientemente pros como para decir, sabes que yo me puedo ir por un lado solito contra un equipo, está bien, pero creo que la mayoría no lo logramos. Me incluyo en eso, yo tengo que ir mínimo dos contra tres, un dos contra cuatro, tengo que ir mínimo con dos. O sea, no me puedo echar yo a solo un equipo. Y así es como jugamos. En esta ocasión, vean como aquí ya hay un equipo que está campeando en la torre de bomberos. Y entre los tres yo me quedo de backup atrás. Empujamos. Aquí vean, este enemigo casi mata a mi amigo Axie aquí. Y solamente lo revivo porque sé que Bacon, del lado izquierdo, está aquí para apoyarme. Entonces, en caso de que alguien viniera hacia mí, él me pueda apoyar. Termino eliminándolo y bueno, ahí nos movemos al siguiente objetivo. Que siempre es comprar un UAV, siempre es estarse en constante movimiento por la zona. Vean aquí como tenemos una decisión. Como les decía, nosotros movemos en tríos contra tríos. De repente sí nos podemos mover de un lado a otro, pero preferimos ir en grupo. Y abajo, en el sur, tenemos a un equipo en naranja. O sea, nos decidimos ir por ese porque es el que va en campo abierto. Aquí está interesante como no le da el hitmarker. Ya ven que hay como un boxito ahí. Y nos centramos en ese equipo que viene corriendo desde el sur. Como les digo, yo estoy detrás de con el sniper casi todo el tiempo durante las partidas dándoles cobertura. Y mi equipo es el que ataca. Una vez que bajan a alguien, ese es el momento en el que tienen que atacar. Si van a estar de sniper, no hay peor sniper que el que siempre se queda atrás. Yo ahorita lo que hago es simplemente el fuego de cobertura y avanzo con todo y mi equipo. Perdemos ahí a Axis Shogun. Ni modo, pues de repente pasa. Pero alcanzamos a eliminar a todo este equipo. Y más adelante abatimos a otro que ya se está cerrando la zona. Ya solo quedan 20 y llevo 15 ya. Vamos a analizar esta jugada. Desde antes vemos como Bacon y yo sabemos que hay un enemigo con el UAV que está en este edificio. Pero no sabemos si son 2, 3, 4. No sabemos cuántos son. Hacemos lo que siempre les digo que lanzamos unas granadas de stun y unas granadas de semtex por el techo. Y aquí me espanto un poco por algo no entro. Porque vean, veo que hay uno y le lanzo las demás granadas al techo para evitar que bajen. Pero me espanto ahí, vean como regresé tantito. Y este enemigo me alcanza a batir. Sin embargo, Bacon logra eliminar al equipo restante. Y esto es bien importante. Cuando ustedes están bajos en placas como yo en este momento. Lo que tienen que hacer es evitar morir. O sea, no pueden ser el que estorba estando abatido. Váyanse a otro lado. Recupérense de placas, de munición. Y de esa forma le pueden a ustedes ayudar a su equipo. Mismo ejemplo aquí. Ya llevamos unas skills más. Hay unos campers allá arriba. Y aquí mi error fue que a la hora de empujar. Obviamente con la aturdidora deshice esa Claymore. Pero está complicado ver que en esta esquina no hay nadie. Entonces la única opción sería que esté del lado derecho. O sea, que esté aquí este enemigo. Me termina bajando. Pero como antes de subir el otro enemigo que no había visto estaba aquí escondidito en la esquina. Me termina abatiendo. Pero bueno, Bacon. Eso es bien importante. Necesitan un equipo si van a rochear de esta forma. Un equipo que mínimo no les quite. Que no los distraiga de más. Esta partida es para Bacon realmente. Porque nada más es cuestión de ganarle zona al equipo que estaban empujando. Pero ¿a qué me refería con lo de que no les quite un equipo? O sea, es importante el KD en este sentido. Porque si tienen a alguien que muere más de lo que ustedes matan. Pues están ustedes cargando a esta persona. No significa que sea malo esto. O sea, cada quien puede jugar como quiere cuando está con el equipo que quiere. Pero pues con un equipo que sí sepa y que tenga conocimiento de cómo rochear. Pues es más sencillo que si en dado caso ustedes van contra tres. Y al último, el segundo, el último pues los termina batiendo. Pues ese último tienen la seguridad de que su equipo los puede apoyar. En esta otra partida igual caemos en Military. Es más acción aquí lo que les quiero mostrar más que análisis de las partidas. Aquí es algo importante porque traigo la UCI con termal. Y vean que con solo montar el arma le puedo dar a un enemigo que está muy lejos. Esto es algo que siempre deben tratar de hacer. Montar su arma. Ahí lo abato. No sé si son uno o dos. Termino ejerciendo más presión y avanzando con un C4. Y terminando con este equipo. Venimos todos en Filita India, ya saben. Todos con el mismo objetivo de atacar contratos. Agarramos un carro. Lo cuidamos el carro. Y vamos por Bounties. Tenemos un Bounty aquí arriba. No sabemos si está arriba o abajo. Está abajo. Abato a uno. Y este es el momento en el que ustedes tienen que empujar a un equipo. Cuando uno del otro equipo está batido. Marquen dónde están los puntos rojos en el mapa. Me lanzaron ahí un Earth Strike. Y empujen. Porque ahí es tres contra dos. Tenemos la ventaja. Les digo yo no necesito hacer nada más que hacer cobertura para mi equipo. Agarro Restock. Que es la clase donde ustedes tienen granadas y Semtex infinitas. Nada más se recargan. Este equipo que está acá en verde que marqué. Significa que viene de la zona. Déjenme les pongo cómo estaba ahí ese equipo para que lo vean. Aquí vean cómo. Si ven de todo el mapa. Hay tres aquí abajo que sí habíamos visto. Uno muy lejos en Dam. Y este era el ideal para atacar. Porque ellos tienen que venir hacia nosotros. Entonces esto le llamo gatear. Significa que les están impidiendo llegar de un lado a otro a un equipo. Nos ponemos hacia donde vienen. Abatimos. Y yo solamente dejo que mi equipo los remate. Aquí vean cómo el trayecto de la bala es influido por la misma ventana. Este era un headshot casi seguro. Pero según yo no sé si fue por la conexión. O puede haber sido también por el hitmarker este raro que está de bug. Pero no le di. Y nos vamos directo a otro contrato. Sacamos. Creo que en esta partida sacamos como tres orbitals. Y nos vamos moviendo de un lado a otro. En este edificio es muy importante atacar por ambos lados. Yo me fui solo por este lado. Lanzo una granada de aturdimiento antes de salir. Porque no sé si hay uno, dos o tres ahí arriba. Y me voy hacia la izquierda. Nunca entren directito hacia la derecha. Porque ahí pueden estar esperándolos. No había nadie en el techo. Entonces están del otro lado del equipo. Entonces ya nada más llego como cobertura con mi equipo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Enfocarnos en seguir este ritmo. Nunca bajen este ritmo de... Si van a full rush. No se detengan a buscar tantas placas. No, 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 no. Vemos a otro equipo que está afuera de la zona. Pero también marco a otro que está adentro de la zona. Y este es de las pocas veces en que nos dividimos. Axie se va por el lado derecho. Yo me voy por el lado izquierdo con Bacon para terminar a este equipo. Y me volteo una vez que termino con este equipo a ayudar a Axie. Que realmente no necesita tanta ayuda. Pero bueno, es para estar ahí. Después agarro el especialista. Es de las mejores cosas que pueden tener en Warzone. Porque les da todas las ventajas. Literal, las ventajas que tienen. Dejo que ellos empujen estos equipos solos. Y yo me regreso a uno que viene del Gulag. Este es una kill muy sencilla. Porque no tiene armas ni placas. Entonces una vez que acabo con este enemigo. Puedo regresar con mis compañeros. Traten de siempre tener... Bueno, ahí veo que hay tres equipos más en TV Station. Pero traten de siempre atacar con ventaja. Este es el mismo ejemplo. Tenemos la ventaja con otro equipo que está fuera de la zona. Y nosotros tenemos el High Ground. Entonces de esta forma se vuelven mucho más sencillas las peleas para ganarlas. Aquí hay otro equipo en el IMSS. Que me gusta decirle IMSS. Y cometo un error. Ahí veo a este enemigo del lado derecho. Que está detrás de estos árboles. Y mi idea era bajarme un poquito después de esto. Pero vean como me bajé a la altura de este cartel. Termino estando en calle. Y pues me matan. Sin embargo mi equipo logra terminar de rematar este equipo. Regreso con mis armas. Y seguimos atacando. Otro equipo que... Estas zonas son muy padres. Porque si ustedes ven. Se cierra más lento de la zona en donde estábamos. Que de esta. Entonces ellos tienen que venir corriendo hacia acá. Más deprisa que nosotros. Entonces volvemos a hacer lo mismo de gatear a otro equipo. Ahí falló uno que otro tiro con el sniper. Pero ejercemos presión. Esa es la idea de cuando hacen full rush. Hay otro equipo dentro de esta casa. Misma táctica. Un stone. Subimos por las escaleras. Y este lobby creo que nos tocó un lobby un poquito sencillo. Porque como que a veces algunos enemigos no atacaban bien. Pero no pasa todo el tiempo. O sea esto es relativamente de suerte. Bueno siempre puede pasarles que les salga uno diamante. Y puede que no. Ahí cometro otro error. Y pues terminan bajándome. Porque cuando justo salgo del carro. Le lanzan un RPG al carro. Y yo no me doy cuenta. Entonces por eso me volví a subir. Pero bueno. Regresamos a lo mismo. Si ustedes tienen un equipo en el que pueden confiar. En el que mínimo no les quitan más que ayudar. Pueden asegurar partidas en donde. Aunque ustedes hicieron 8 o 7 kills. Poquitas kills. Y su equipo hizo de más. No importa. Ustedes trabajaron en equipo. Y lograron conseguir esa victoria. Síganme en redes sociales. Estoy en TikTok como Charlie Moreno. También estoy subiendo lives en Twitch. En donde también estoy haciendo partidas. Pues un poco educativas. No tanto como aquí. Y nos vemos en la próxima bros.